... Hoy vamos a hablar de esos procesos inflamatorios que afectan a distintas articulaciones. Son esos problemas que da el metabolismo de unas determinadas sustancias, que son las purinas. En concreto, es la archiconocida gota, es ese ácido úrico que nos produce dolor. Hoy vamos a hablar de este tema interesante con una gran profesional. Es especialista de medicina interna del Complejo Hospitalero Virgen de la Salud y vamos a hablar en concreto de las complicaciones del ácido úrico y como tal enfermedad, la gota. Vamos a comenzar con esas noticias internacionales que hoy creo que tienen interés. Comenzamos. Primer tratamiento no quirúrgico para las cataratas. Quizá algún día se pueda tratar a los ojos nublados por las cataratas con unas gotas en lugar de cirugía, según sugiere un nuevo estudio realizado en animales. Hoy en día la cirugía es el único medio de tratar las cataratas, la mayor causa de ceguera en el mundo, realizando una sustitución de los cristalinos nublados por lentes artificiales. Pero unos investigadores de California, San Diego, han descubierto un compuesto orgánico llamado lanosterol, que puede mejorar la vista al disolver las proteínas aglomeradas que forman las cataratas. Unas gotas para la vista que contenían lanosterol aclararon por completo la vista en tres perros que tenían cataratas tras seis semanas de tratamiento. Se prevé que el envejecimiento de la población fomente un gran aumento en la aparición de cataratas, que entre el 2000 y 2010 ha aumentado en Estados Unidos en un 20%, por lo que la demanda a su tratamiento aumentará considerablemente, lo que hace pensar en esta técnica de tratamiento no quirúrgico de la catarata para personas que sufran un cuadro moderado y que no requiera un drástico tratamiento quirúrgico. Dislocación de la articulación acromio-clavicular Unos investigadores afirman que el tratamiento no quirúrgico conlleva menos complicaciones y un tiempo de recuperación más corto. Este estudio añade que los que deciden evitar la cirugía cuando se ha producido una lesión acromio-clavicular sufren menos complicaciones y vuelven a trabajar más pronto, aunque los pacientes con cirugía parecen más satisfechos con el aspecto de su hombro tras la operación. Los autores realizaron el trabajo sobre 83 personas que habían sufrido dislocaciones entre moderadas y graves de la articulación acromio-clavicular a someterse a una cirugía y a hacer una rehabilitación o a seguir un tratamiento no quirúrgico con reposo y rehabilitación. Se realizó un seguimiento durante dos años y se encontró que los pacientes tratados sin cirugía podían mover los hombros mejor que los que se habían sometido a una cirugía. En las sesiones de seguimiento después de seis semanas y tres meses de la lesión. Hoy vamos a hablar de un tema relativamente frecuente y archiconocido por todo el mundo. Es una enfermedad que tiene muchísima historia, es una enfermedad de reyes, se trata de la gota. Son esas artritis de carácter gotoso, del metabolismo, del ácido úrico, en el cual se acumulan en determinadas articulaciones produciendo esos cristalitos que son tan molestos y que nos dan tanto dolor tanto en la movilidad como en el reposo. Hoy vamos a hablar en concreto de estas enfermedades producidas por el ácido úrico, que se trata de la gota. Para ello vamos contactado con una gran profesional, especialista en medicina interna del Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de Toledo. Y con ella vamos a hablar de esos síntomas, por qué se produce, qué medidas preventivas tenemos y qué tratamiento en concreto puede realizarse con este padecimiento. Perfecto. Doña Ana, ¿me permite usted que la tutee? Por supuesto. Esto es una... Yo siempre solicito la autorización al profesional médico por el respeto que me da. Me doy permiso. Muchas gracias, Ana. Si te parece, vamos a hablar hoy de esas artritis de carácter, de cristales, que se denominan, conocida, archiconocida como la artritis gotosa. Bueno, ¿de qué se trata esta enfermedad, la gota? Bueno, la gota, como bien has comentado, es una artritis por depósitos de cristales de urato monosódico. ¿Por qué se produce? Porque está entronado o está en relación al metabolismo de las purinas que producen, a lo largo de su metabolismo, ácido úrico y termina por la antinosidasa en urato monosódico. Cuando alcanza una solubilidad determinada, precipita en las articulaciones o tejidos periarticulares. Eso quiere decir, ¿eh? Te quieres referir a que las células en sí, en su descomposición, ¿no? Hay una serie de sustancias que lleva consigo en su restauración. Lo digo para hacerlo más sencillo, para que el público lo entienda mejor. Bueno, el metabolismo realmente, el inicio de todo, son las purinas, que forman parte de los ácidos núcleicos que hay en todos los núcleos de celular. Entonces, ese metabolismo, a través de mecanismos enzimáticos, termina siendo ácido úrico que se excretan la mayor de las veces a través del riñón, aunque parte pueden ser eliminados por la bilis o otras sustancias o productos digestivos. El problema que viene es que está muy en relación con los niveles de ácido úrico. No quiere decir que todo el que tenga ácido úrico desarrollará gota, pero sí que es verdad que a partir de unos niveles que se consideran 7 miligramos, esa posibilidad de que pueda precipitar se hace realidad y de ahí que se denomina hiperuricemia a ese rango de nivel de ácido úrico en sangre. O sea, cuando se accede a un nivel determinado de esa sustancia, es cuando se forman los cristales, es cuando da la patología, ¿verdad? No siempre, pero es condición prácticamente sine qua non para que esto ocurra. La causa de ese ácido úrico, como hemos dicho, proviene del catabolismo de las purinas. Entonces, lógicamente, como he comentado, las purinas están en las células, ¿cómo se pueden producir? Es decir, pues cuando hay una destrucción alta de células del organismo, como pueda ser enfermedades neoplásicas, en donde hay un turnover o recambio alto, como los linfomas, las leucemias, la hemólisis. También, cuando hay que dar un tratamiento quimioterápico que destruye células, pues también el catabolismo aumenta y de ahí que aumenta el ácido úrico. Eso es de las causas más importantes. También la dieta. Ahí voy. La dieta es causa también, aunque no tan importante como el mecanismo anterior, pero sí que es verdad que el comer alimentos ricos en purinas, como ser la carne roja, las vísceras, el hígado, los riñones, el marisco, la anchoa, todo esto puede producir que aumente el ácido úrico. De hecho, como tú has dicho, ha sido siempre o ha incidido en situaciones donde el estamento social es alto, como puede ser reyes, papas, pero ahora, como consecuencia de que todo el mundo hace prácticamente la misma comida, pues eso ya no es así. Tiene también una correlación en concreto con algunos alcoholes, ¿no? Sí, bueno, aparte de la dieta, el alcohol es fundamental a la hora de valorar cuando hay una hiperglicemia porque tiene ese mecanismo también de contribuir a que aumente el catabolismo a través del hígado de las purinas. Concretamente, sorprendentemente, el alcohol más implicado, uno piensa en el vino, pero no, es la cerveza y los alcoholes destilados. Luego también, que no he comentado y bueno, incido ahora, otra causa que es la más frecuente que aumenta el ácido úrico es cuando hay un problema renal. Ahí, concretamente, la eliminación renal tiene varios mecanismos, filtrado, se absorbe, se vuelve a eliminar, es bastante complejo y ahí es muy importante que el riñón filtre o tenga una función normal, de ahí que los pacientes con insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, puedan tener este problema. También, muy importante, los fármacos que actúan también a este nivel a la hora de eliminar el ácido úrico, sobre todo, y quiero incidir sobre todo, los diuréticos y concretamente las diácidas, son los que más están implicados en que pueda elevarse el ácido. La medicación para la hipertensión. Para la hipertensión, que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, luego hay otros fármacos que, bueno, se utilizan menos, pero también tratamientos para la tuberculosis como la piracinamida, etambultor o otro tipo de inmunosupresores como la ciclosporina, incluso dosis bajas de ácido acetilsalifico, pues también puede aumentar el ácido úrico. Entonces, entiendo que puede ser por una hiperproducción o por una dificultad de, por los dos mecanismos, por un exceso, tanto como esto, o por una dificultad en la filtración por enfermedades renales en concreto, México Mayor. Entonces, ¿qué incidencia tiene el social? ¿Qué porcentaje, qué frecuencia tiene la...? Bueno, aquí un inciso tengo que decir que no todo el mundo que tiene el ácido úrico alto va a desarrollar concretamente la gota. De hecho, más del 90%, bueno, en torno al 90% no va a tener ninguna incidencia, ninguna enfermedad, simplemente va a tener un ácido úrico que normalmente va unido a otros procesos cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, que forma parte un poco de todo este problema. De competición para la salud en general. Exactamente, pero decir que el ácido úrico, a pesar de que no está implicado 100% en el desarrollo de la gota, sí que es verdad que los varones, a partir de cierta edad, 35-40 años, puede tener ácido úrico y que el nivel de ese ácido úrico puede llegar a desarrollar gota. Las mujeres, debido a que cuando tienen edad fértil por los estrógenos, hay una eliminación mayor de ácido úrico por la orina, no suelen tener hiperiducemia y tampoco desarrollar gota, pero que este problema ya desaparece, bueno, este problema no, cuando ya entran en la menopausia, esta protección que le da, pues desaparece y puede tener ácido úrico. Es más frecuente, entonces, posmenopáusica. Es más frecuente, posmenopáusica. ¿Qué causa el aumento realmente del ácido úrico en sangre? ¿Cuál es la causa en concreto? Pues, como he dicho, tanto por un lado la producción aumentada o bien la disminución en la filtración o en el aclarado del ácido úrico. Esas son, pues, a grosso modo, las dos causas. Entonces, hablamos de estas artritis, de estos acúmulos de ácido úrico intraarticular en algunas articulaciones y hablamos que son, pues, se realizan por los llamados cristales determinados. Cuando hay un cúmulo determinado de cristales tenemos otra serie de gota, ¿no? Porque hay varios tipos de gota, una es la tof, la que forma los tofos alrededor de los granulomas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Como he dicho, no es lo mismo, o no es psiquioblante, pero dice mi gota. Para que haya gota tiene que haber un cambio brusco en los niveles de ácido úrico que altera su solubilidad y se deposita en forma de cristales de urato monosódico en la articulación o tejido perilesional. Entonces, ahí cuando se deposita es cuando tiene el cuadro clínico de gota aguda o ataque de gota. En este caso, pues, el cuadro también es bastante típico en el sentido de que empieza de forma brusca, normalmente por la noche, con mucha inflamación de la articulación, rojo, caliente. Normalmente, el simple roce de la sábana le perjudica en cuanto a que aumenta más el dolor. Todo este cuadro y sobre todo que se produce en poco tiempo. En 6 o 12 horas tenemos ya el ataque de gota. Hay factores que dicen que puedan precipitarlo, pues, si ha estado en tratamiento diurético, si ha tenido un traumatismo, el simple hecho... Sí, curiosamente, yo soy traumatólogo, como sabes, y efectivamente yo he visto aparecer un cuadro de gota secundario a un traumatismo, en concreto en un tobillo. Lo recuerdo como una cosa curiosa, porque, lógicamente, el tratamiento es distinto y la observación clínica es distinta. Pero sí, efectivamente, los traumatismos también pueden desempeñar un cuadro de sufrir la enfermedad. Incluso, un exceso en la dieta, como he dicho, el tratamiento diurético, incluso, curiosamente, también en la ayuna, el estar en cetosis en la ayuna, también puede producirlo. Entonces, ya hablamos en concreto de las enfermedades, de la enfermedad gotosa en sí, de... ¿En qué articulaciones suelen ser las más frecuentes donde asienta este padecimiento? Bueno, de BUD, normalmente, suele ser monoarticular. Y, concretamente, la primera metatarsofalángica del dedo gordo, lo que llamamos, todo el mundo conoce como podagra. Pero también puede estar afectado otras articulaciones, el tobillo, lo que sí parece que, por ejemplo, los hombros raramente se afectan. Sobre todo, el 95% de las veces es en extremidades inferiores. Pero ahí el tobillo y el dedo gordo es un dato que siempre nos llama la atención de que eso es por gota, no por otra causa. Otra de las articulaciones más frecuentes es la rodilla también. También hay un tipo de derrame, una artritis de carácter gotoso. Sí, llaman lo que llamamos la pseudogota. ¿Por qué? Porque también está producido por depósitos de microcristales, pero en este caso, en vez de duratosódicos, son de pirofufato cálcico. Normalmente está en relación a procesos degenerativos articulares y del cartílago. Y, bueno, pues se deposita esos cristales, que son totalmente diferentes a los cristales del ácido úrico o del urato monosódico. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico ya de laboratorio en concreto o radiológico para determinar si existe una podagra? Como me hubieras dicho, que es un nombre que me gusta mucho. Sí, bueno, es como conoce la gente en general, ataque de gota o podagra. Vamos a ver, la clínica nos orienta la gravedad en cuanto a la intensidad y en poco tiempo, pero el diagnóstico es ver los cristales y la única forma de ver los cristales es extrayendo un líquido articular a través de un procedimiento que es la artroscentesis. Se hace bien, sino pinchar, sacar, sacar con un esto y verlo en el microscopio, porque son cristales microscópicos que a la luz polarizada tienen una birefingencia negativa y son muy típicos. Son agujas, se ven a veces dentro de los leucocitos, porque produce una reacción inflamatoria local evidente. Simplemente comentar que también, como produce una inflamación, a veces incluso el enfermo tiene fiebre alta, fiebre alta, malestar, y nos hace dudar si realmente estamos ante una gota o un proceso infeccioso articular, con lo cual, por eso de ahí la importancia de analizar ese líquido. Ahí nos dará la clave de si es una u otra. A lo que me refería antes, cuando los acúmulos de cristales se producen periarticulares, dan esas formaciones, los granulomas con los cristales, eso que llamamos tofos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esa complicación? Igual, igual, bueno, eso se ve en gente, es una artritis crónica, gente que ha tenido muchos ataques de gota, prácticamente uno tras otro encadenados, sin periodo libre, y bueno, se acumula, es un nódulo rodeado de tejido y dentro está como un magma blanco, que está, si uno lo analiza, cristales de ácido úrico o monosódico. ¿Qué tipo de tratamiento tiene la gota? Bueno, la gota, cuando tenemos el ataque agudo, pues como toda artritis, pues reposo de la articulación, poner frío, y evidentemente lo que tenemos que hacer es quitarle la inflamación con medicación antiinflamatoria. ¿De qué disponemos en este momento? Fundamentalmente, de siempre se ha utilizado la colchicina, que inhibe la quimiotaxis de los leucocitos. Entonces, se utiliza porque es sencillo, es por vía oral, pero sí que es verdad que tiene que tener el filtrado glomeral, no tiene que tener insuficiencia renal, y sobre todo tiene un rango terapéutico muy estrecho, es decir, que para conseguir el efecto, tenemos efectos secundarios, como en este caso la digestivo y diarrea, que nos limita, pero bueno, disponemos de la colchicina. Luego tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, cualquiera del grupo, indometacino, queterrolaco, ibuprofeno, todos estos también disminuyen o bloquean la cascada de la inflamación, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que este grupo de fármacos pueden alterar la función renal, empeorar la hipertensión, puede producir gastropatía, con lo cual, sobre todo en pacientes ancianos, incomoda su utilización. En estos casos, cuando no se puede utilizar, entonces disponemos de los corticoides, que son muy efectivos y no tenemos la limitación que tenemos con los antiinflamatorios no esteroideos. Normalmente con una pauta corta de 4 o 5 días, en pauta descendente en una semana, el cuadro articular agudo ha desaparecido y el enfermo está prácticamente normal. Entonces, ese es el cuadro... O sea, ¿tomaníamos primero la pauta en concreto? Sí. ¿La repetimos para qué...? Normalmente el primer día ponemos una pauta, al ser posible en una dosis, a primera hora de la mañana, y lo mantenemos a lo largo de 3-4 días y luego reducimos hasta quitarlo a la semana, porque ya evidentemente los signos inflamatorios han desaparecido. Ese es el cuadro que tenemos que tratar en la fase aguda. Tenemos una serie de medidas, habíamos comentado que una de las posibilidades que tiene es la dieta, lógicamente el acumulo de las porinas, de las sustancias estas. ¿Qué medidas podemos optar? Porque tiene también, además de tratamiento médico, el tratamiento y el sintomático, el preventivo, efectivamente. ¿En qué consiste la prevención? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la prevención, por suerte, disponemos de medicamentos que bajan el ácido úrico. Entonces, eso se utiliza, pero bueno, siempre va acompañado, lógicamente, de medidas higiénico-dietéticas. Hay que controlar la dieta, evidentemente. Dentro de los medicamentos que bajan el ácido úrico son de dos tipos. Unos que inhiben la enzima que hemos dicho, las antinosidasas, de esos disponemos del alopurinol y febustostat, y luego disponemos de otros que eliminan el ácido úrico por la orina. Que ayudan a eliminarlo. Que ayudan a eliminarlo. Estos están menos empleados y, lógicamente, no deben de ser utilizados cuando hay insuficiencia renal. O bien, que no lo he comentado antes, cálculos renales. Porque el ácido úrico no solo se deposita en las articulaciones, también al filtrarse a nivel del riñón pueden depositarse y producir cálculos. Y bueno, en esos casos, el úrico súrico, que es lo que sería, no deben de utilizarse. Está, sobre todo, el Provenecid, que es de uso prácticamente de extranjero, ya no se utiliza. Entonces, en esos casos, mejor no. Es interesante, en la dieta, ¿qué es lo que hay que tener más control en concreto? ¿El no ingerir determinadas carnes rojas en concreto? Sí, vamos a ver. Como he comentado antes, el ácido úrico forma parte de, lo que podríamos decir, un síndrome metabólico. Entonces, lo que va bien a una cosa, va bien a otra. En realidad, lo que se dice es que haga una dieta mediterránea, rica en fruta, verduras, a ser posible evitar las carnes rojas, aves, el pescado también, el azul, a veces el rico en omega-3, el blanco y el azul rico en omega-3. Pero bueno, todo eso, beber mucho líquido y también evitar el alcohol. Como he dicho, sobre todo, una copita de vino, bueno, eso se podría adoptar. Muy bien, Ana, pues ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Estoy muy agradecido que hayas acudido a mi llamada y que nos hayas dado esta casi lesión magistral para conocer esa enfermedad que todo el mundo dice que conoce, pero realmente tiene más interior del que parece. Si te parece, quedas en causada otro día para que hablemos de un tema de esto, del cual tú eres especialista, los procesos inflamatorios, de estas características, del punto de vista de la medicina interna. Si te parece, nos vemos otro día, Ana. Vale, cuando quieras. Pues muchas gracias. Estoy encantada. Muchísimas gracias por haber venido conmigo. ¡Gracias!